En el marco de los festejos del 23º aniversario de la Policía de Tucumán, el jefe de la Policía habló y brindó explicaciones respecto a los polémicos operativos que se realizaron en Yerba Buena la semana pasada. En el contexto donde se ha dado la detención, ¿qué usted hace referencia? Hemos ingresado a ese barrio, mucha gente agredió a la policía y debe estar detenida, y está detenida. O sea, nosotros somos... ¿Pero después será el cargo de esta persona, por ejemplo, que puede decir... A ver, si la persona se siente que es inocente, que vaya al Poder Judicial, haga la denuncia y actúe en consecuencia. Nosotros en ese operativo, en ese lugar donde se producía la detención, dos delincuentes que estaban en la vereda corrieron al domicilio y se encontraban 23 plantas de marihuana. Al margen de la efectividad, en el video en el que se ve que se agrede una persona, que se golpea a una persona, ¿esto se puede justificar de alguna forma? Se puede justificar que tenemos policías heridas, se puede justificar que somos agredidos permanentemente por delincuentes. Lo que pasa es que el video pasa ahí, pero hay que ver antes qué pasó. ¿Qué pasó antes? Fue agredido a la policía. Es que generalmente lo vario y la actitud que toma el delincuente, el delincuente es que no se organice el operativo. Bueno, sepa el delincuente que le vamos a organizar el operativo a la puerta de la casa.